Debería de ir subiendo por aquí por la derecha. Sí, puede ser. ¡Qué rotos están los ataques! ¡Nadiega! Es que a los otros dos ni me molestan dispararles con una escopeta, o sea... Yo es que sí, este es un poco en el RPG y luego cambiaré la escopeta. Bueno, pues porque la has matado pronto, pero estaba ahí encima apuntando con el RPG, ¿dónde estaba? ¡Oh, hay un copa! No me da tiempo a cogerlo, yo creo. ¿Me da tiempo? ¡No me da tiempo! ¡Run, bitch, run! Eso ha sido otro, imagino. Sí. ¡Hanlu tur favorito! ¡Hanlu turut! ¡Hanlu turut! ¡Hanlu turut! ¡Hanlu turut! ¡Tranakonstrucción! Como esta está, quiero decir, quiero ir a mi parte. ¡Eso estáis bien! ¡Es verdad que estén la bota! ¡Nos sospechosos no oscone la bota! Hay que dar otro por ahí, en la construcción de madera que está justo al borde de la colina, a la izquierda, a la oeste Aquí hay dos bunkers Deshabitados, me imagino Creo que habían se tirado con una launchpad ahí abajo Hay un tío va tirándose en Tomato Town Ten cuidado, ten cuidado, que pueden solamente meter un francazo rápido Quedan 8 personas, estamos cerca de ahí Hay dos en Tomato Town, que se han tirado con la launchpad, esa que has dicho Estamos en una posición de mierda Hay MSs arrosando a los del oeste Ah no, 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 no se están reposando, se están moviendo simplemente Los de Tomato Town no sé dónde están Están enfrente a los de Tomato Town Ah, les veo, les veo, les veo Ve a los de Tomato Town Vale, pues enfrente de nosotros dos tíos Sí, se han echado uno No tengo más todavía porque los de Tomato Town van a subir por el puente No, 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 están a tu derecha, tú Eh, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, ¿dónde estás? Es solo uno, de hecho Y... Vale, ya debería... Eh, va por abajo, está yendo por abajo, está abajo Vamos, no ha subido todavía Debería estar como a tu derecha, más o menos Está subiendo por aquí dentro Animal Completamente Overkill Me la has cerrado Voy a ir por abajo, tú. Yo no te lo... Está yendo por el otro lado, está detrás suyo. Vete a la izquierda, por arriba. Se ha ido hacia mi izquierda. A tu izquierda también, vamos. ¿Dónde está? Tenemos gente a la derecha, cuidado. Muerto. Vale. A la derecha tenemos gente. Está fuera, son los dos que quedan. Corre, 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 corre. Sí. Fuck. Fuck, 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 fuck. ¿A la derecha o dónde? Es donde estoy yendo yo, surgo a este. Vale. Yo no estoy todavía, eh. O sea, no. Un roce ese. Mala pinta, mala pinta, mala pinta, mala pinta. No me ha visto. ¿Dónde están? He dado uno. No están rotos los RPGs ni nada. No están rotos los RPGs ni nada. No están rotos los RPGs ni nada.